Arranca los competidores de la octava competencia en Goffre Impar, la partida es bastante pareja, salta rápidamente el veloz Misch a tomar la punta, ataca Super Corinto, que hoy desde temprano viene a buscar la carrera y se acomoda muy cerca en el tercero Clockman, en el cuarto viene apareciendo el Kyle Loving Boy, más atrás aparece el esempar Clackton, mientras que G. Sustin cierra el pelotón a unos 10 cuerpos del primer lugar, domina Misch con la conducción de Edgar Salles, ventaja de cuerpo y un cuarto sobre Super Corinto con Berrios, que está en el segundo lugar, en el tercero Clockman con Paco López, en el cuarto intenta acercarse por la parte interna Clackton con Junior Alvarado, en el quinto está el Kyle Loving Boy con Luca Panicci, mientras que el 8 G. Sustin con Luis A. S. está en el último lugar, 23-13 el primer cuarto de Misch, el Tordillo Misch se mantiene en la punta, la presión de Super Corinto por la parte externa, en el tercero intenta movilizarse el esempar Clackton, junto a eso le aparece Clackton, más afuera lo viene haciendo el caballo Loving Boy, mientras que el número 8 G. Sustin se acerca, está solamente a 6 cuerpos en la última colocación, 47-13 el parcial para la media milla, Misch intenta la escapada, ya viene Super Corinto en el segundo, dos cuerpos, en el tercero Clockman, en el cuarto intenta acercarse el caballo Clackton, en el quinto está el esempar Loving Boy, mientras que G. Sustin no progresa, sigue en el último lugar, van al giro de la última curva, Misch está adelante, sigue la presión de Super Corinto para el segundo lugar, se acerca Clackton desde el tercero, en el cuarto queda el caballo Clockman, en el quinto está Loving Boy, cuando van a ingresar ya a la recta final de G. Sustin no progresa, es la octava competencia de la tarde, Misch está adelante, se viene abriendo un poco, ataca Super Corinto por la parte externa, el argentino contra el puntero, Super Corinto contra Misch que se defiende, Super Corinto con el fenómeno, Héctor Berrios ha pasado a liquidar, ganó Super Corinto en la prueba, segundo Clackton, tercero para Misch, después el caballo Loving Boy.